¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas son las películas que se exhiben esta semana en las salas de Cinemagic de Patitlan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Hello, I just need to add something to my home insurance policy. Well, what it is, is we have a guest for the night, a bear, and I just needed some extra cover for any... Yes, a bear. Grizzly, not particularly. Mind you, I haven't seen him in the mornings. Oh no... Mike throughout the chaos OK Break up your troubles in your own물 hangin'. Perrin' us and need the sirs Thorin You gave a promise You brought upon them Only ruin and death You've won the mountain Is that not enough? Now We defend it I came to reclaim something of mine This was the last move in a master plan A plan long in the making These bats are bred for one purpose For war Leave Sauron to me Bilbo is right You cannot see what you have become Everything I did I did for them You started this You will forgive me If I finish it When faced with death What can anyone do? I will not hide While others fight our battles For us You have but one question To answer How shall this day end? To get the fight You will kill me Moisés Ramsés Os criasteis juntos como si fuerais hermanos Protegeos el uno al otro Siempre Siempre has sentido que algo no cuadraba Tus padres nunca te contaron la verdad ¿Qué verdad? El año de tu nacimiento hubo una profecía Que nuestro guía nacería para liberarnos Ese guía eres tú Moisés Después de cuatrocientos años de esclavitud Las cosas han ido De mal en peor Te lo pido como hermano Déjalos libres ¿Es una amenaza? ¡Sí! Quiero que Moisés y su familia mueran ¿Qué es lo más importante de tu vida? Tú ¿Y cuándo vas a dejarme? Nunca Veamos quién es más implacable matando Tú o yo ¡Roxés! ¿Pretendes humillarme? Porque no servirá De nada He venido a avisarte De que se avecina algo Que no supera a ti y a mí La supervivencia de Egipto está en juego ¿No lo ves? ¿Quién te ha contado eso? ¿Quién te ha contado eso? ¿Quién te ha contado eso? Dios Yo soy Dios ¡Yo soy Dios! ¡Seguidme y seréis libres! ¡Sí! ¿Vas a recuperar a cuatrocientos mil esclavos? No pienso recuperar a ninguno ¡Hay un mar delante y un ejército detrás! ¡Preparaos! Ya conoce usted la dinámica Hay que mandar su mensaje de texto Al número que ya conoce Y le daremos a conocer los ganadores El día de mañana Soy puntual con el comentario Para evitar confusiones Mañana le daré a conocer los ganadores De estas cortesías de Cinemagic Para que usted nos sintonice el día de mañana Haciendo esta nueva dinámica Mañana le diré quienes se van totalmente gratis A ver una de las películas que se exhiben Y en más de los acontecimientos Entrando ya a materia informativa Lo ocurrido el fin de semana Los productores de maíz se manifestaron en todo Jalisco Cerrando algunas vialidades Y generando algunos caos también Sobre todo en carreteras federales Y en zonas como la propia autopista Aquí en Tepatitlán La autopista estuvo bloqueada Durante varios minutos Ya que la fila era considerada de gran magnitud Dejaban de nueva cuenta el paso a los conductores Sin cobrarles desde luego Ellos lo que piden y lo que han dicho Pues es mejoras en el precio del maíz Se había llegado a un acuerdo el año pasado Sin embargo dicen ellos Que no se han respetado esos aumentos prometidos al sector Entre otras voces que también hemos escuchado Y que hablan de esto Algunos productores de maíz y agricultores de los altos Dicen que esta vez son motivos políticos Los que mueven los bloqueos Así lo dicen ellos Yo soy claro con ello Incluso uno de los productores aquí de la zona Decía que es un exalcalde jalisciense El que está motivando a los agricultores Se ha dicho también que por ejemplo La agricultura por contrato es una buena opción Para evitar este tipo de problemas Ayer los bloqueos de la autopista de Tepa Eran intermitentes Le decía a usted Dejaban pasar Luego bloqueaban Y otra vez Piden seriedad Dicen algunos campesinos Que no se juegue con los verdaderos intereses del campo Esto pues lo comentó incluso Uno de los productores de maíz Que habían participado en anteriores ocasiones En estos bloqueos Y dice que en esta vez Decidió no participar Porque ella considera Que no hay una seriedad Y que hay otro tipo de intereses detrás Eso Eso insisto Fue lo que nos dijo Una de las productoras de maíz de la zona Sin embargo También tuve la oportunidad De platicar a través de las redes sociales Con algunos otros productores Que decían eso Que los famosos cuatro pesos Que se les habían prometido De parte del gobierno del estado Recuerdo usted del año pasado Que también se habían realizado Algunos bloqueos Pues no se habían cumplido Y ahora pues están pidiendo De nueva cuenta Que así sea Incluso uno de los productores Del campo Allá por la zona De Tototlán Quienes participaron En estos bloqueos Así se expresaba A través de las redes sociales Lo que le piden Al gobierno de Jalisco Estamos aquí en el lucero De Tototlán Esperando el apoyo De las personas Porque fuimos a Guadalajara Y el gobernador Fue directamente a Palacio Nomás para darnos La gran sorpresa Que nos daba 20 pesos Por tonelada Y no es justo No es justo Ese apoyo Siendo que a Guanajuato Y a otros Le están dando 400 pesos Queremos que aquí en Jalisco También nos den los 400 pesos Y estamos pidiendo A todos los productores Que se vengan Porque están siendo engañados Por otras personas Que se vengan aquí Donde está la verdad Y la realidad Y necesitamos apoyo Que se vengan Para que nos acompañen A hacer fuerza No es justo Lo que nos van haciendo Y bueno Andando más sobre el tema Se ha dicho Que los precios del maíz No dependen directamente De las instancias gubernamentales Sino que dependen O van de la mano De la dinámica De la oferta Y la demanda Los sembradores Que aseguraron Sus parcelas Mediante la agricultura Por contrato Tienen garantizado El precio del maíz Ya que este Es determinado Por la bolsa De valores de Chicago Y este tratado Los protege Aclara Manuel Gómez Lara Encargado de agricultura Por contrato En la región Mira por ejemplo El contrato O la agricultura Por contrato Es un esquema En el que el productor Este Fija un precio Un precio de venta En este caso En el que se maneja De acuerdo Al precio Que se maneja En la bolsa De valores de Chicago Que Y este precio Al momento Al momento De la entrega Del maíz En planta Del comprador Este La cantidad De dólares A la que se haya Pactado El contrato Este Se multiplica Por el tipo De cambio Del día Que se entregue Y ese Y ese será El precio Que se le Este pagando Al productor Si el precio Anda por abajo De lo El precio corriente Anda por abajo Del 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 Precio Contratado Al productor Se le respeta Su Su Precio Del contrato Si el precio Corriente Anda por arriba De lo que se le Contrató Al productor Entonces el productor Recibe una compensación O una cobertura Pero esto ya depende De la bolsa Del precio Corriente La subida Del precio Del dólar También es un beneficio En este momento Para los maiceros Que garantizaron Su producción Mediante La agricultura Por contrato Beneficia Beneficia Claro Al productor Porque Pues al hacer La conversión Del tipo De cambio Por la cantidad De dólares Del contrato El precio Aumenta Por eso En la insistencia De la adopción De la agricultura Por contrato En la que además De legitimar La seguridad En el precio El agricultor También atestigua El pronto pago De su producción El beneficio Principal De los productores Que hicieron La agricultura Por contrato Es saber A qué precio Van a vender Y a quién Le van a vender Y aparte Pues están Recibiendo Lo que son Los incentivos Por parte De gobierno Que en este caso Son los primeros Que lo recibirían Y es el principal Beneficio Que ellos Podrían obtener Ante la situación Que franquean Los maiceros Jalicienses Que ha llegado Hasta el Congreso De Jalisco Donde exigen Apoyos económicos Como soporte Ante el precio Bajo Que se está pagando Por tonelada De cereal Recordan Los expertos Que es la oferta Y la demanda Lo que decreta El precio De mercancías Como el maíz Y otros cereales Y no instancias Como los gobiernos Locales Como procuran Los agricultores Ha sido La sobreproducción De este cereal En los campos Del país Lo que ha provocado La baja En los precios De este cereal Esto Sumado a las prácticas Desleales Aplicadas por Algunos compradores Para Central Noticias Cintia Gómez Miren Antes de ir a la pausa Le comento Que el día de hoy Una comisión De estos productores De maíz Se habría reunido Con el gobernador O con alguien De su gabinete Precisamente Para fijar sus posturas Para pedir apoyos Sobre todo En materia De los precios Al maíz Los productores Pues ahí insisten Ayer Pues muchos En acuerdo Otros en desacuerdo Había quienes decían Que estas afectaciones Pues eran necesarias Para que la gente Del campo Pueda obtener Mejores condiciones En la compra Venta De esos productos La primera pausa De la noche Vamos con Con información Regresando al corte Oh blanca Navidad Blanca Mejor rosa Azul O morada Elige el color De tu navidad En pinturas Prisa Aprovecha Descuentos En pinturas Vinílicas Por y Prisa 20% Y 15% En pintadín Y ribinol Válido Hasta el 31 de diciembre Aplican restricciones Pinturas Prisa Colores Que cubren Todo Hoy Y el doctor Y el doctor Televisión Cobre Vida. Aprovecha el precio promocional y recibe durante un año 20 canales adicionales, 43 canales en alta definición y 50 canales de música. Y graba hasta tus programas favoritos por solo 70 pesos adicionales al mes. Haz que tu televisión cobre vida con Telecable HD. Telecable solicita vendedoras. Requisitos. Buena presentación. Mujeres de 25 a 60 años. Primaria o secundaria terminada. Y disponibilidad de horario. Ofrecemos sueldo base, plan de comisiones, prestaciones de ley, fondo de ahorro y cortesía de servicio. Interesadas presentarse con solicitud elaborada en Álvaro Abregón 305 en Arandas, Jalisco. Con más de 12 años de experiencia en el medio turístico, Viaja Tepa es tu mejor opción. Viaja en coche, barco, avión o en lo que más te guste. Tú eliges y aprovecha nuestra promoción de temporada. Estamos ubicados en Pedro Medina, número 232A, en Tepatitlán. O llámanos al 378-782-5777. La información actualizada. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Facebook y Twitter. Continuamos en Central Noticias. Mire, de lo que también hubo bastante este fin de semana, desafortunadamente, es actividad para los servicios de emergencia. Varios fueron los accidentes. Inicio con este registrado el fin de semana. Estamos viendo las imágenes de un accidente en la autopista de Guadalajara-Tepatitlán. Muy aparatoso el incidente. Y es que se dijo que el encontronazo entre dos vehículos de enormes dimensiones, pues había generado este accidente, que también mantuvo la circulación parada por muchas horas, el fin de semana fue a la altura del kilómetro 27, en el carril que conduce de Guadalajara-Tepatitlán, donde según los reportes, cerca de las 9 de la noche, un trailer que iba transportando envases de plástico y unicel, recibió el impacto con otro vehículo cargado con aceros. Luego del encontronazo, el vehículo que transportaba los plásticos se incendió, provocando que las llamas alcanzaran algunos metros de altura por toda la carga del camión. Es un material absolutamente inflamable, por lo que fue complicado controlar el incendio, el siniestro. Ahí participaron instituciones de emergencia, incluso de Tepatitlán, el personal de protección civil y bomberos. En el accidente resultó lesionado el chofer del trailer incendiado, Edmundo Cifuentes Martínez, de aproximadamente 40 a 45 años de edad, quien presentaba algunas heridas regulares, fue trasladado aquí a Tepatitlán por el personal de protección civil Tepatitlán. En las labores del incendio, le decía, para controlarlo también, se dijo, se supo de un elemento de protección civil que resultó afectado también y que fue atendido por sus propios compañeros y que después por las redes sociales también se informara que estaba, pues ya fuera de alguna complicación. El tráfico vehicular detenido por bastante tiempo en ambos sentidos, sobre todo la circulación del carril a Tepatitlán estuvo cerrada durante varias horas, ya que el fuego, le decía a usted, no se podía controlar en la carga del trailer que cargaba estos plásticos. Los autos tuvieron que ser desviados hacia la caseta de Akatik, e incluso en sentido contrario por el personal de la Policía Federal que estuvo ahí presente, también coordinando las labores preventivas en este aparatoso accidente. Y bueno, pensando en que pudiera ser lo último de esa noche, del fin de semana, estamos hablando ya entre viernes y sábado, otro accidente registrado, pues yo creo que a escasamente una hora del accidente del trailer, donde otra vez en esta autopista Guadalajara-Tepatitlán pierde la vida una persona. Se conducía en un vehículo compacto un trabajador de la empresa Televisa León o Televisa Bajío que resultó, pues volcada su unidad, esto en el kilómetro 10, estamos hablando de la misma autopista Guadalajara-Tepatitlán, a la llegada de los paramédicos, pues ya no se pudo hacer nada, según la información que circuló también a través de las fuentes oficiales, se dijo que Rafael Casillas Villegas era el conductor de este auto compacto que tenía la razón social de Televisa del Bajío o Televisa León, los encargados de hacer el levantamiento también del cuerpo, como siempre en estos casos, el personal de Ciencias Forenses, quienes llegaron a atender este reporte y realizaron el traslado del cuerpo. Pues vaya, accidentes lamentables, aparatosos el fin de semana en las carreteras de la región y a propósito del saldo del fin de semana, nos lo informa también Protección Civil Tepatitlán. ¿Cómo nos fue? Entre ellos, pues destaca una persona que intentó quitarse la vida. Vamos a escuchar cómo nos fue, además hubo fiestas en Santa María del Valle. Escuchamos cuál fue el trabajo brindado a la población. Este fin de semana incrementaron los accidentes con motociclistas. Los choques y las volcaduras dejaron a 19 personas heridas. Siete accidentes de motocicleta fue lo que se nos incrementó bastante. Ya había disminuido un poquito. Se tuvieron dos volcaduras, cinco choques, fueron un total de 19 personas lesionadas. Una mujer intentó quitarse la vida, situación atendida por el personal de Protección Civil y se registraron dos intervenciones en crisis. Un incendio en bodega, asimismo uno en casa habitación. Al igual dos incendios en pastizal, que ya empiezan nuevamente. Los incendios también van en aumento. Se inspeccionaron dos de ellos en pastizales. El descuido humano fue el factor común. Un intento de suicidio, esa fue una mujer, una femenina relativamente joven. Dos intervenciones en crisis, una persona fallecida, en este caso fue una persona enferma. Un total de 59 servicios fueron atendidos por el personal de la dependencia, entre los que estuvieron presentes, operativos de prevención y 18 emergencias médicas. Diariamente, Protección Civil atiende cerca de 35 servicios. Central Noticias, Marcela Castellanos. Y hablando de quienes nos cuidan, durante todo el año, no solo durante las fiestas, pero ya se trabaja en el operativo Guadalupe Reyes, dice el titular de Protección Civil en la ciudad. Pero ya estamos realizando un operativo en sí, nosotros como Protección Civil, a partir de prácticamente de la semana pasada. Estamos realizando operativo en la central Quemenera, donde tenemos que estar revisando desde que no haya ningún riesgo. Estamos revisando todo lo que sea la zona centro ya por la noche, se viene también el frío y estamos haciendo los recorridos en esa zona. Estamos empezando a hacer ya los recorridos carreteros. Lo más fuerte es a partir de la siguiente semana. Ya salen de vacaciones los pequeñitos de las escuelas. Y a partir de ahí ya hacemos lo que es el operativo también a los parques, en este caso de recreación, a los centros acuáticos. Sabemos que aunque hace mucho frío, hay mucha gente que le va a ir a tomos va. Entonces tendremos que ir a esos lugares de recreación, a los parques, a los centros acuáticos, en todos los lugares de concentración de recreación. Y estaremos muy al pendiente y haciéndolo recorriendo los carreteros a partir de la siguiente semana. Prácticamente estamos hablando que desde el día 19 hasta el día 3 de enero. La siguiente pausa de la noche. Estoy recibiendo sus mensajes de texto. Les recuerdo que mañana, mañana martes, daremos a conocer los ganadores de las cortesías para Cinemagic de Patitlán. Vamos a la pausa. ¡Buenos días! ¿A ti qué te pasó? Ya contraté Telecable HD para la casa. Telecable HD hace tu vida muy diferente. Disfruta la mejor calidad de audio y video y aprovecha toda la tecnología de tu pantalla con los 44 canales que tenemos para ti. Telecable HD. Oh, blanca Navidad. ¿Blanca? Mejor rosa, azul o morada. Elige el color de tu Navidad en Pinturas Prisa. Aprovecha descuentos en Pinturas Vinílicas Poliprisa 20% y 15% en Pintadín y Ribinol. Válido hasta el 31 de diciembre. Aplican restricciones. Pinturas Prisa. Colores que cubren todo. Hoy, Hipercable es mejor porque unimos esfuerzos con Telecable, una de las cuatro empresas más importantes del país, formando parte de ella para convertirnos en una sola. Por eso, Hipercable es ahora Telecable. Más opciones de entretenimiento y los mejores paquetes de cable, telefonía e internet para que tú y tu familia vivan lo más nuevo de la tecnología en casa. Hipercable es ahora Telecable. Si ha llegado el momento de ser mamá o estás embarazada, ven con nosotros al Centro Médico Aranda San Martín, donde la doctora Patricia Macías y el doctor Jorge Gutiérrez, especialistas en ginecología y obstetricia, te brindarán la mejor atención que tú y tu bebé necesita. Seguimos apoyándote con nuestros nuevos precios de temporada. Parto a 6.000 pesos y cesárea a 11.000 pesos. Incluyen gastos de hospital y honorarios médicos. No pongas en riesgo tu salud ni la de tu familia. Ven, Centro Médico Aranda San Martín. Atención con calidad y calidez humana. Estamos en María Jiménez, número 39, a un costado de la unidad deportiva. No, no, no dejes que te lo cuenten. Full Access, cuarta temporada, muy pronto. Telecable solicita vendedoras. Requisitos. Buena presentación. Mujeres de 25 a 60 años. Primaria o secundaria terminada. Y disponibilidad de horario. Ofrecemos sueldo base, plan de comisiones, prestaciones de ley, fondo de ahorro y cortesía de servicio. Interesadas presentarse con solicitud elaborada en Álvaro Abregón, 305, en Arandas, Jalisco. Con más de 12 años de experiencia en el medio turístico, Viaja Tepa es tu mejor opción. Viaja en coche, barco, avión o en lo que más te guste. Tú eliges y aprovecha nuestra promoción de temporada. Estamos ubicados en Pedro Medina, número 232A, en Tepatitlán. O llámanos al 378-782-5777. Continuamos en Central Noticias. La Secretaría de Movilidad ha informado que ahora se ocupará una licencia por cada vehículo que tenga un ciudadano, ya sea particular, un camión, un taxi, transporte público. Así lo dice. Vamos a escuchar de qué se trata este asunto. La Secretaría de Movilidad del Estado ha determinado que los conductores deberán portar una licencia diferente acorde a cada vehículo que se maneje, ya sea para vehículos compactos, de carga pesada, motocicletas, transporte público, taxista, equipo móvil especial, incluso si es un coche con vidrios polarizados, sin placas o tarjeta de circulación. El encargado de esta oficina en la región invita a la población a ponerse al día en tema de movilidad. En la actualidad existe una licencia específica para cada tipo de servicio público. El conductor de transporte público, que es el conductor que maneja un camión urbano, debe de tramitar una licencia específica. Si la persona trabaja en la mañana en el camión urbano y en la tarde en el taxi, deberá de contar con dos licencias, que sería la de conductor de transporte público y la de conductor de taxi. Si en sus ratos libres esta misma persona maneja un camión de carga, deberá de contar con la licencia de servicios públicos, que es la licencia específica de carga. Si esta persona tiene para su uso particular una moto, deberá de contar con su licencia de motociclista. Esto es con el fin de que la persona esté certificada en sus habilidades propias para cada tipo de vehículo que ellos manejen. El próximo año aumentará el costo de las licencias, tanto de un refrendo, así como del trámite de una nueva. El costo del curso para taxistas rondará alrededor de los 600 pesos. El costo de la licencia rondará, recordemos que el año que entra hay modificaciones en los precios, pero rondará de los 650 a 700 pesos aproximadamente. Afirma el encargado que con este régimen se garantiza más seguridad en el sistema de movilidad del Estado. Para Central Noticias, Cintia Gómez. Y bueno, haciendo también un recuento de lo que ha tenido que superar Tepatitlán, pues uno de los problemas que enfrenta Día Condía son los perros de la calle. Se hablaba de un terreno para el centro de control canino, se dijo que no era propicio, que se habían hecho los estudios y que no reunía las condiciones por, entre otras cosas, ser riesgosa inundación. El tema sigue ahí y no se han podido controlar las mascotas en la vía pública que pueden generar también algunos otros problemas como de salud pública, por ponerle a usted algún caso, las heces fecales, la falta de control de, la reproducción también de estos mismos animales, pues sigue ahí, en línea de espera el tema. El talón de Aquiles de la Jefatura de Ecología y Medio Ambiente continúan siendo los perros en situación de calle. Lo que nos falta todavía y es un hueco es el tema de los perros. Aunque se está realizando de manera paulatina, ha quedado todavía esta parte de la construcción del centro de control canino. Pueden ser de diferentes razones. Particularmente, pues nosotros, aunque se tenga recursos y el terreno, el área de ecología pues no construimos, no sabemos construir nosotros. Las llamadas telefónicas y la denuncia ciudadana ha disminuido a causa de situaciones incómodas con perros callejeros. Porque si se están haciendo acciones, tal vez no con la magnitud que se debería cuando se tenga un centro de control canino, pero cuando tenemos problemas de perros de calle, si se acude a atenderlos. De todas maneras, si se está atendiendo. Ramos Villarreal aseguró que en el mes de octubre se comenzaría a construir un centro de control canino. Sin embargo, el avance de dicho proyecto se ve interrumpido debido a la construcción de obras de mayor relevancia dentro de la dirección de obras públicas. Hemos pedido que el área encargada nos pueda hacer ese apoyo. Pero sabemos también que el área encargada de obras públicas en este caso, pues tiene obras en proceso y tiene personas que su personal está realizando parte, parte de esas obras. Entonces, el centro de control canino está quedando un poquito relegado. Faltan algunos ajustes para establecer el nuevo reglamento de protección animal en el municipio, el cual incluye el tema de los perros que involucra tanto a el área ecológica como a protección civil y a la jurisdicción sanitaria. Central Noticias, Marcela Castellanos. Más también ocurrido el fin de semana, nos topamos con las siguientes imágenes gracias a Bernadette Gómez que nos da cuenta de ello, la manifestación de enfermeras y enfermeros de Tepatitlán que piden estos trabajadores de la salud, una de sus exigencias principales es que sean reconocidos como profesionistas, pues para eso estudiaron, dicen ellos, por lo que pues le piden al gobierno respeto a su profesión de enfermeras, enfermeros y que no haya el declive científico, dicen ellos pues que si estudiaron y que no son elegidos por votos ya que en algún momento se les ha querido referir como artesanos, entonces dicen ellos pues no somos artesanos de la salud, para nada, estuvieron este grupo de enfermeras, enfermeros pues ahí haciendo su caminata en algunas calles de la ciudad para llegar a la zona centro y pues hacer las consignas necesarias para que sean reconocidos así como profesionales, ellos pues esperan el apoyo de todo el gremio de enfermería para ser reconocidos como profesionistas, ya que dicen pues es una profesión como cualquier otra licenciatura, como cualquier otro grado académico y nos están excluyendo del catálogo de profesiones para pasarnos al catálogo de artes y oficios, hagamos este el favor, así lo dicen ellos, con la finalidad de no pagar nuestros servicios al nivel y a la altura que merece la categoría que tenemos ganada como profesión, así, a grandes rasgos es lo que piden ellos por eso, porque en el país se les quiere ingresar a ese catálogo de artes y oficios y esto ya genera una serie de movilizaciones en toda la República Mexicana y el fin de semana fue el caso de Tepatitlán, en estos días los enfermeros, los profesionales, porque así hay que decirlo, así lo son, ya incluso en el Centro Universitario de Los Altos tenemos la carrera de enfermería, por ejemplo, ellos pues son gente profesional y así quieren ser tratados como tal, por ello, pues la manifestación aquí en la ciudad de los profesionales de la salud. Mañana inician las posadas, una época tradicional para muchos, de esto pues también es importante conocer el contexto de las posadas que hablan pues de la víspera del nacimiento del niño Dios. Festivo fue el sonido de las campanas hoy al mediodía, durante 15 minutos de ambas torres de la parroquia de San Francisco de Asís provino el repique. Un día antes del inicio del novenario de posadas es una tradición tocar todas las campanas como anuncio de esta fiesta. Desde este día 16 y hasta el 24 de diciembre en diferentes templos de la ciudad y del mundo se pedirá la tradicional posada con el rezo del rosario y acompañada de villancicos. Además, es toda una costumbre que los niños acudan vestidos de pastores. Central Noticias Bernadette Gómez Vamos a la pausa, es la última pausa de la noche pero todavía tenemos más informaciones Central Noticias. Si ha llegado el momento de ser mamá o estás embarazada ven con nosotros al Centro Médico Aranda San Martín donde la doctora Patricia Macías y el doctor Jorge Gutiérrez especialistas en ginecología y obstetricia te brindarán la mejor atención que tú y tu bebé necesita. Seguimos apoyándote con nuestros nuevos precios de temporada parto a 6 mil pesos y cesárea 11 mil pesos incluyen gastos de hospital y honorarios médicos no pongas en riesgo tu salud ni la de tu familia ven Centro Médico Aranda San Martín atención con calidad y calidez humana estamos en María Jiménez número 39 a un costado de la unidad deportiva oh blanca navidad blanca mejor rosa azul o morada elige el color de tu navidad en pinturas prisa aprovecha descuentos en pinturas vinílicas por y prisa 20% y 15% en pintadín y ribinol válidos al 31 de diciembre aplican restricciones pinturas prisa colores que cubren todo con más de 12 años de experiencia en el medio turístico viaja a Tepa es tu mejor opción viaja en coche barco, avión o en lo que más te guste tú eliges y aprovecha nuestra promoción de temporada estamos ubicados en Pedro Medina número 232A en Tepatitlán o llámanos al 378-782-5777 todos los cambios son buenos pero con telecable son aún mejores ya que si cambias tu línea telefónica de casa con nosotros ahorras más en llamadas de larga distancia a números locales y realizas llamadas locales ilimitadas cámbiate hoy gratis sin salir de casa con solo una llamada en telecable ahorrar no cuesta nada amiga ¿qué pasó? mía nada más ¿cómo estás? ay amiga tengo todo el día haciendo pagos y no termino ¿qué? ¿no tienes telecable? sí, pero telecable es solo para la televisión ¿no? telecable es más que solo televisión telecable es teléfono e internet y así te olvidas de estar dando vueltas y vueltas para pagar contrata los mejores paquetes tres en uno telecable hoy hipercable es mejor porque unimos esfuerzos con telecable una de las cuatro empresas más importantes del país formando parte de ella para convertirnos en una sola por eso hipercable es ahora telecable más opciones de entretenimiento y los mejores paquetes de cable, telefonía e internet para que tú y tu familia vivan lo más nuevo de la tecnología en casa hipercable es ahora telecable telecable solicita vendedoras requisitos buena presentación mujeres de 25 a 60 años primaria o secundaria terminada y disponibilidad de horario ofrecemos sueldo base plan de comisiones prestaciones de ley fondo de ahorro y cortesía de servicio interesadas presentarse con solicitud elaborada en Álvaro Obregón 305 en Arandas Jalisco la información actualizada interactúa con nosotros en las redes sociales síguenos en facebook y twitter continuamos en el noticiero mire ya le daba usted cuenta la semana pasada a quemarropa contra el reloj los regidores de Patitlán aprobaron el proyecto para el presupuesto de ingresos e ingresos 2015 se inicia con un poco menos para este año que viene con la cantidad de 360 millones de pesos aprobada para el municipio de Tepatitlán de Morelos para el año 2015 los gastos de este 2014 casi doblan esta cantidad de acuerdo con la información proporcionada por Mario Franco Barba encargado de la hacienda y tesorero municipal hasta este 11 de diciembre se han gastado 680 millones 352 mil 324 pesos este 2014 se inició con la cantidad de 400 millones de pesos 40 más con los que arrancará el próximo año según expresó Jorge Eduardo González Arana alcalde de Tepatitlán este jueves en sesión ordinaria de ayuntamiento al aprobarse el monto el 2015 es año de elecciones y eso reduce el presupuesto municipal se espera dijo el tesorero municipal ampliar esa cantidad con otros apoyos como lo fue en este año en el que se sumó por parte de Subsemun el proyecto del acueducto el circuito interior y otros programas de apoyo Central Noticias Bernadette Gómez y es que bueno pues hubo algunos cambios alrededor del 2014 se gestieron cerca de 700 millones de pesos más o menos de acuerdo a las modificaciones según nos informaban los funcionarios de la administración sin embargo pues se arranca con esos 300 y tantos millones de pesos y hablando de dineros la crisis económica como la sienten en los bolsillos algunos habitantes del país el dólar llegando casi a los 15 pesos por unidad cuando se había dicho que el panorama pintaba bien para este año así lo escuchamos de los secretarios a nivel federal de este país sin embargo pues la cuestión es diferente el dólar ahí anda fluctuando entre los 14 90 y tantos y 15 pesos en cruz como como se expresan algunos comerciantes algunos ciudadanos en el país escuche usted a lo largo del año se dijo que la economía iba en franca recuperación pero nunca se reflejó en el bolsillo de los mexicanos y no estamos hablando de que si adquirieron propiedades automóviles nos referimos a lo más esencial la comida ahorita con 200 pesos no cubrimos las cuestiones básicas diarias una vez a la semana el pollo y a la siguiente semana compro pescado que igual son 70, 80 pesos si venían 4 o 5 veces a la semana ya nada vienen 2 el pollo y la carne de res se incrementó más de un 30% y esta es una prueba de que el poder adquisitivo tiene una pérdida acumulada de 70% hasta 35 pesos el kilo de pollo ha subido como unos 20 pesos más o menos es bastante normalmente sube como al año unos 4 o 5 pesos no sube más otros complementos para la comida como la tortilla hecha a mano también se ha dejado de vender provocando mermas importantes en la economía de los campesinos e indígenas que vienen a vender su mercancía a la Ciudad de México vive uno al día da cuenta que si ahorita no se acaba esto pues ya esto esto nada más es de dos días a lo mejor el producto entonces mañana hay que invertir para venir en este fin de año muchos realizan sus compras con cautela además de que andan en busca de otros ingresos buscar otras alternativas porque al final de cuentas hay gastos que los tienes que hacer estamos comprando con mucho cuidado para no despilfarrar por supuesto también hay gente que no la golpea la crisis económica o al menos es lo que dicen no lo he resentido no sé si a la larga pero así a corto plazo en el día de hoy no he resentido nada lo cierto es que el mercado de cambios nacional se encuentra tenso ante la baja en los precios internacionales del petróleo y se teme por una fuerte devaluación del peso mexicano pues ya se superó la barrera psicológica de las 14.50 unidades por dólar en operaciones al mayoreo Mari Carmen Wister Noticias TBC vamos al clima también las condiciones para las próximas 24 horas llovió el fin de semana un poco los cambios ahí generados por un frente frío pero que nos depara para los siguientes minutos para las siguientes horas el Servicio Meteorológico Nacional lo informa Señoras y señores del Servicio Meteorológico Nacional estoy informando sobre la presencia y el paso de los frentes fríos para esta ocasión tenemos al número 19 usted que domina parte del norte y el noreste completamente de la República Mexicana y que este está aprovechando la llegada de humedad que viene principalmente del Pacífico y que forma algunos nublados con precipitaciones que pueden llegar a ser fuertes en Nuevo León moderadas en Coahuila y el estado de Tamaulipos hay que recordar que la masa de aire frío que ha generado este sistema y que lo sigue impulsando rumbo al Golfo de México da lugar a temperaturas bajas por la mañana y la noche principalmente desde luego en los estados del norte aunque también la temperatura máxima va cayendo por la presencia y escurrimiento de este sistema de aire frío pero principalmente por la mañana valores negativos 6, 7 grados bajo cero en algunos puntos distantes del estado de Chihuahua en tanto que el arribo de humedad mire usted hacia el occidente el centro el sur el oriente el sureste y península yucatán también formará por la tarde algo de nubosidad y algunas precipitaciones que pueden llegar a ser de ligeras a ocasionalmente moderadas para lo que es las temperaturas le voy a platicar a usted que las temperaturas siguen en el grado de muy bajo por la mañana y la noche allá en los estados del noroeste principalmente en la parte occidental de la mesa del norte hacia el noroeste mañana si algo de fresco en la mañana aunque las temperaturas máximas pueden alcanzar los 26 24 28 grados de temperatura con un cielo despejado a medio nublado y muy soleado para el noreste si esperaremos algunas precipitaciones como ya le había dicho en Nuevo León esperaríamos algunas de moderadas a fuertes y en el resto de ligera a moderada la precipitación las temperaturas se mantendrán en valores relativamente bajos para esta ocasión al occidente y a lo que es el centro del país también templado a cálido el valor máximo la mañana sigue siendo fresca en algunos puntos del centro de la República Mexicana incluso en algunos otros hasta fría a la mañana precipitaciones muy aisladas hacia el estado de Guerrero ministerio de 30 31 incluso hasta 33 grados la temperatura máxima para el puerto de Acapulco con un cielo despejado a medio nublado el sureste sureste si con algo de precipitación de ligera a moderada temperaturas cálidas al igual que en la península de Yucatán y solo en la península aunque es un poco más seco el ambiente en la península esperamos algunas precipitaciones en el sur principalmente del estado de Quintana Roo el ambiente térmico es muy agradable en estas dos regiones de la República Mexicana para la Ciudad de México en la Ciudad de México seguimos esperando temperaturas frescas por la mañana mire usted 10, 10, 9 de temperatura mínima la máxima solo solo en templado con una sensación de fresco a lo largo de todo el día aunque por la mañana es fría y la noche bastante fresca pero si estas temperaturas aunque vemos aquí sus números agradables pero sigue siendo algo de frío para la capital de la República Mexicana es lo más importante que le tenemos a ustedes del Servicio Meteorológico Nacional Conagua Conagua Ya nos vamos hasta aquí Central Noticias le agradezco mucho que tenga una buena noche mañana le daré a conocer los resultados de los ganadores de Cine Magic muy buena semana y pues acuérdense todo con medida nada con exceso en este arranque de posadas de Cine Magic de Cine Magic CC por Antarctica Films Argentina